Mi nombre es Hugo Rasti, soy el Gerente de Desarrollo de Negocios de Nexus Argentina y Nexus Latinoamérica. Estamos ahora en Automecánica Frankfurt, la feria más importante del sector automotriz a nivel mundial, dando soporte a nuestros miembros de Latinoamérica. Hay presentes de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Guatemala, de Brasil y también, por supuesto, dando soporte a nuestros proveedores, haciendo contactos con nuestros distribuidores que siempre nos están solicitando ese tipo de servicio. Por otra parte, también siempre estamos atendiendo a los nuevos prospectos, a los nuevos distribuidores, candidatos o que vienen a solicitar ser parte de Nexus, como es costumbre. Estamos delineando también lo que va a ser la estrategia de negocios del año 2025. Para más información, dirigirse a nexusautomotiveinternational.eu. ¡Gracias!